Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y otra vez estoy sin internet, literalmente llevo ya casi 4 días sin internet Si que siento que he estado entre media, digamos unas 12 horas con internet Pero bueno, luego ya se me cortó y actualmente otra vez sin internet ¿Qué pasa con esto? Pues nada, tengo que hacer los vídeos, obviamente si en mi casa Pero tengo que ir a casa de otras personas a subir los vídeos, un cuñazo, la verdad un cuñazo Pero bueno, eso no significa que no tendréis vídeos compañeros porque vais a tener vídeos siempre Llueva, truene, tenga internet o no tenga internet compañeros Así que vamos allá, tengo que deciros que hay skins que no sé realmente ni de lo que son Porque son skins que no tienen ningún motivo en sí Hay skins de Proligas, tenemos nuevos amuletos, tenemos amuletos que no son de Proliga Pero están ahí, digamos son nuevos amuletos que van a añadir al juego Tenemos cosas de Halloween, tenemos un montonazo de cosas que realmente es en plan What the fuck? Así que nada, vamos a empezar con este capitão Que este capitão realmente no sé a qué viene, sinceramente Porque parece, no sé, parece un esto de The Showdown Si le veis aquí el brazalete por este lateral, no sé, parece el capitão que teníamos en The Showdown, sinceramente Pero bueno, no lo sé También tenemos por aquí a este Sledge, que como lo estáis viendo es un poco What happened bro? No sé Es como que es un poco del espacio, un alien del espacio No alien del espacio, pero sí como un guerrero espacial Porque encima, digamos, en esta carcasa donde están aquí las gafas suyas, o mejor dicho su cristal ¿Vale? O su máscara Tiene como unos dientecillos, si os dais cuenta No sé, bastante extraño, pero más extraño es Sofía ¿Qué demonios? O sea, ¿qué es esto? Esto que va a ser un nuevo bundle que vamos a tener Porque lo he dicho, hay muchas cosas filtradas En este caso, obviamente, sí, gracias a Rolly Nolly Que ha sido el que ha filtrado todo esto Y además, en bastante buena calidad ¿Vale? Porque sí que hay muchas veces que las filtraciones Una de dos, o las filtran muy bien Y luego ellos las retocan para que no estén tan bien Así, yo que sé, no sé muy para qué, sinceramente O en este caso, no sé La verdad es que está bastante chulo Porque tiene, yo doy cuenta A mí me recuerda como una apariencia un poco de samurai ¿No creéis? En plan, así Con esas orejeras, con ese, no sé Con ese pico aquí en la cabeza No sé, la verdad es que mola bastante Está bastante chulo Está bastante guay No voy a negarlo Tengo que decir que Rolly Nolly es italiano Por lo que veo, ¿no? Porque tiene todo, si os dais cuenta Está todo traducido como en italiano Creo que es Gerenciamento a personalizazado O portugués, ¿no? Puede ser, creo que es portugués Sí, sí, sí Lanzadores Sí, es portugués el compañero Vale, por aquí tenemos ¿Os acordáis que filtramos, en este caso A un Vigil Que en principio iba a ser para el evento de Halloween? Pues aquí tenemos otro ¿Vale? Entonces, en este caso Si el otro era de Halloween ¿Este de qué es? ¿Vale? O sea What the fuck? No sé, no tiene No, 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 no No le veo sentido Porque además es un bundle un poco extraño Porque realmente no es que sea bonito O sea, este bundle no es bonito ¿Vale? La accesoria de cabeza es bastante feo Yo os digo la verdad Eso sí, aquí lo tenemos ¿Os acordáis de que filtramos ya este Vigil Con temática de la casa de papel? Pues bien No es el único con la casa de papel ¿Por qué? Porque tenemos a esta Ibanita Ivana Efectivamente No me gusta Bueno, no me gusta, no Nunca he visto la casa de papel Pero hostia, es que me entran ganas de verlo Solo por esta skin ¿Sabes? En plan, digo Tío, están guapísimas Es que no sé ni de qué va Creo que era de robots O eso no era ¿Casa de papel va de robots? Es que no tengo ni idea, la verdad No sé de qué va Sinceramente No sé Tiene bastante buena pinta, ¿no creéis? Además, te dan muy buena calidad Mola bastante Eso sí ¿Os acordáis que os dije que estas skins iban a ser para el evento de Halloween? Pues creo que no va a ser para el evento de Halloween Creo que van a meter O un evento nuevo Que en este caso va a ser con la casa de papel ¿Vale? O van a meter un desafío Un desafío o algún tema de bundle Referido a casa de papel ¿Por qué? Porque aparte de tener las skins para, en este caso, Vigil y para Ivana También tenemos Skin de armas ¿Vale? Una skin de arma tanto para él como para ella Tenemos el de Vigil y tenemos el de Ivana Como estáis viendo, el arma es completamente roja Y hay detalles en blanco Que esos blancos, sinceramente, diré que es un mapa ¿Vale? Porque hay así como trazadoras Ahí, sí, supongo que es un mapa Si esto es la verdad Aunque no estoy de todo seguro ¿Vale? Porque lo he dicho Igual esto tiene que ver Obviamente tendrá que ver con la serie Pero como he dicho No me he visto en la serie El que se la vio fue mi hermano Bueno, el que se la está viendo es mi hermano Y él fue quien me dijo que esto era de casa de papel Bueno, también es cierto que aquí arriba lo pone ¿Vale? Yo te doy cuenta Aquí arriba Bueno, ahora no me voy a dejar pillarlo Mira, aquí arriba Ah, no, pues aquí ya no lo pone Mira, voy a quitar esta imagen Y aquí Mira, aquí se lo pone Mira, casa de papel ¿Veis? Pero en el otro no lo pone Estampa skin ¿Veis? Es raro Pero no obstante No sé Mola Mola que hayan metido esto Porque creo que esta serie es española No sé si ha sido alguna No sé No sé si ha sido alguna copia de otra serie por ahí Porque eso suele pasar mucho Y realmente no es malo ¿Vale? No es malo que una serie Adapte, digamos Otra serie extranjera En una nacional ¿Vale? Lo mismo pasó con programas de televisión Como por ejemplo La Voz La Voz creo que era de ¿Dónde era La Voz, tío? No sé Al igual que muchos programas de televisión Pero no sé En este caso no sé si es así No sé realmente qué es lo que es Pero bueno Vamos a ir con las skins de Pro League Porque la verdad es que están bastante guapas Tenemos la primera Que en este caso no sé de qué equipo es Si es de verdad No sé de qué equipo es Porque sí que se toca Hay equipos nuevos ETC Pero bueno En este caso Vemos esta skin Para el arma de Termite Que es totalmente negra Y blanca En este caso El equipo sería Inx Inx Es que no sé No sé cómo se llama ¿Verdad? Por aquí arriba a la derecha Vamos a pasar a la siguiente Fíjate Le he dado aquí a esta flecha Pero esta flecha no es La verdad Es esta de aquí Vale Aquí como he dicho Tenemos también la skin En este caso Del evento de Halloween Que como veis Bueno Es como ya filtramos hace Bueno no filtramos hace unos días Pero sí que Comenté que era Bueno Que estaba en ese arma de ELA Creo que era No sé de qué personaje era Pero bueno Está bastante guay Es un poco No sé Un poco No sé Rara No sé Terrorífica Porque se supone Que es una piel De alguien muerto ¿Vale? Y con esas grapas ahí por el medio Porque se ve que es piel Digamos No sé Muy pálida Putrefacta ¿Sabes? En plan de What the fuck tío ¿Qué está pasando bro? No obstante mira Todo el metal está oxidado Es como si fuera No sé Como algo antiguo Punto cirúrgico No sé Será en portugués Uy que mania Condona esta flecha Que esta flecha no es Es esta de aquí Vale aquí tenemos Más de equipo de Proliga En este caso Si os digo la verdad No sé si es Una skin Para todas las armas En el sentido No sé si va a ser una skin En el que Bueno una skin de Una skin universal ¿Vale? Que podremos utilizarla En todas las armas O en este caso Va a ser solo para Para X armas O de X personajes ¿Por qué? Porque llevamos dos armas Me he dicho Dos skins de Proligas En la misma arma ¿Vale? En la skin de En un arma de Termite ¿Vale? Aquí tenemos Más de lo mismo Si yo creo que si Si digo la verdad Creo que va a ser En la skin universal Porque acabo de ver Mira como estáis viendo Esta es la primera Que hemos enseñado Y en este caso La tenemos Para Twitch ¿Vale? Aquí tenemos Para Penta Que la de Penta Está bastante guay Y además tiene el hashtag De This is Penta Esto es Penta Mola bastante Si pero si no No me hemos enterado De que esto es Penta ¿Vale? No pero está Mola bastante La verdad Y además si os dais cuenta La gente no lo sepa Tiene los colores de Proliga Los colores de Proliga Son blanco Un cromado así Obviamente negro ¿Vale? Un fibra de carbono Mejor dicho Dorado y blanco ¿Vale? Es negro Blanco Dorado Y el carbono La verdad Es que mola bastante Estamos bastante guay Para la verdad Mola bastante Tenemos por aquí Ahí lo tenemos En este caso Un amuleto Que en este amuleto No se es Es que no se de que es Sinceramente ¿Se supone que es de algún evento? No se Se supone que es de algún evento Pero no tengo mucha idea La verdad No lo se Si alguien sabe de que es esto O para que O que podría ser Que me lo diga Porque en este caso Lo he dicho Todo esto ha sido filtrado Son filtraciones Y obviamente no dicen de que son Pone aquí Nacional de Estados Unidos El Nacional de Estados Unidos Pero Eso ya lo hemos tenido No El que hemos tenido ahora Es el Rallage Pero pondría Rallage No pondría Nacional de Estados Unidos Por lo tanto ¿Habrá algún evento allí? No lo se What the fuck Mira Tenemos aquí el de Team Empire El digamos El ganador de esta Rallage Mayor La verdad es que le pegaron Joder Le pasaron por encima a G2 Pero es que Hostias Como iban los rusos Team Empire Team Empire La verdad es que está bastante guay Así como de camuflaje Pero son rusos ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Molo bastante La verdad es que en este caso Está cremita Está cremita Una más por aquí Vale No la rengo Tenemos por aquí Bueno Qué fea ¿No? O sea está bastante Sí Estos son los japoneses No sé Kizuki Kizuki Era Kizuki No me acuerdo No me acuerdo Tío Vaya nombre más extraño Pero bueno No me gusta nada Aquí Es súper rancia Tío Es como No sé Vamos a poner un montón de colores Todos juntos A ver que sale Mentirada Tenemos aquí Esta de Space Station ¿Vale? Que es exagera ese ¿Vale? El otro día estuve viendo Space Station Está bastante guay Este sí que está guay Aunque he dicho Si Aunque también Hace una cosa No creo Que Ubisoft Se haya puesto A poner una misma skin Para todas las armas Teniendo en cuenta Todas las armas que hay No creo que lo haya hecho Ciertamente Porque hay que hacer Un mismo diseño Para todas las armas Y no sé si lo hará La verdad No voy a engañaros Aquí tenemos Los amuletos De los equipos De Proliga Está bastante guapo Tío Me mola bastante Me mola bastante Rocket también Space Station también Penta No sé Nora Rango Si supongo que tiene Nora Rango La verdad es que nunca he visto A ver No sé Es que pone NR ¿Verdad? Pone NR por aquí No sé si este es el de Nora Rango No sé cuál es Sinceramente Mira por aquí tenemos más Mira el de Jitu ¡Hostia! ¿Habéis dado cuenta Que todos tienen reflejo? Pensaba que eran plan De alguno Pero no, no Son todos Todos tienen reflejo ¿Veis? Como Está guapo tío Están hechos en plan Como en 3D Pero aún así Tienen como iluminación propia ¿Veis? Que tiene como iluminación Por aquí Este por aquí abajo Este por aquí arriba Este como Digamos frontal Mirad este El de Jitu Jitu fíjate con el Con el ojo rojo Que ya es característico De Jitu Lo tiene por aquí Como el que Mira este tío Cloth 9 Cloth 9 Tenemos también Los amuletos Que tendremos En esta temporada Estos son los amuletos Por el rango ¿Vale? Por aquí tenemos A ver Bronce Cobre Este creo que es el de Diamante O es No sé Están en diferente orden Pero bueno Son más ¿Vale? Son más de los que deberíamos Y tal Este se supone En principio Que es el de Champion O Campeón ¿Vale? Vamos a ir siguiendo Por aquí Este sería el de Emberrise Campeao De Campeón De Diamante Vayamos aquí varios Vale Estos son Fíjate Es que tenemos Filtrados ya Hasta digamos La siguiente ¿Cómo sería? La siguiente Proliga Que será en Japón ¿Vale? O sea No se ha hecho todavía Lo de Japón Y ya están los amuletos De Twitch Prime ¿Vale? Porque estos son los amuletos Por ver los directos De las semifinales Y finales De la 6 mayor japonesa Como la tío Está bastante guapo Este es que Tengo que decirte Que estaba bastante guapo Me encantaría ir Ojalá Ubisoft Me invite A ir allí a Japón Pero está a tomar por su acoso Muchísimas horas de viaje Y en fin No sé Pero mola bastante Tengo que decir Que está muy guapo Tío Mola Vamos a ir viendo más Vale Aquí tenemos Este es el de diamante Vale Esto mira Esto está muy chulo Porque esto se me enseñó Aquí se hace un par de días Lo dicho No tengo internet Entonces tengo que Tengo que dosificar Todos los vídeos Y todo el contenido ¿Vale? Se me enseñó Aquí se hace unos días Y está muy guapo Porque vamos a mirar Mira Aquí tenemos también Un amuleto En este caso Del muro de Berlín ¿Vale? Lo tenemos por aquí Y si os da cuenta Esa es una mano Estrechándose a la otra ¿Vale? Es una mano estrechándose Claro que tengo Dos manos diferentes Si pierdo dos manos iguales Pues no se le acaba De apelar los cordones ¿No? No sé Pero bueno En fin Tenemos por aquí El de Jackal Ella está muy guapo No parece como el símbolo De la vida Está bastante guapo Y luego otra cosa He visto este Pero este Una de dos O ya lo tenemos Que creo que no sinceramente O ¿Es de Señor de los Anillos? Es que no lo sé Me parece un poco extraño Porque si os veis Por aquí Si os fijáis Por dentro tienen una No sé Unas inscripciones Parecen ser élficas No lo sé A mí la verdad es que Me encanta bastante Señor de los Anillos Así que podría ser Porque además Es que es como del mismo tono Obviamente sí Está mucho más apagado Pero no sé Eso sí Me encantan estos No sé Estos amuletos Es que son como No son amuletos Parecen como colgantes ¿Verdad? Están bastante guapos No sé Me lo pasa antes Y en fin gente Os voy a dejar por aquí Este videito Ha durado un pelín más De lo que debería Pero bueno Un placer Por cierto No lo he dicho Pero si ponéis En la tienda de Epic Games En mi código creador de contenido Caramelo YT Pues me haríais muy feliz La verdad Y encima Bueno Si compráis por ahí Y me compartís las capturas De pantalla De la compra Por Twitter Pues os haré un RT Y os agradeceré muchísimo En fin chavales Un placer Decidme por aquí En los comentarios Cuál de todas estas No sé Amuletos Skins Todo lo que hemos visto Os ha gustado más La verdad es que mola bastante Está bastante guapa La verdad En fin Un placer Vamos al siguiente video Adiós Por cierto No hemos visto todas las skins Simplemente las que han sido filtradas Pero supongo que habrá muchísimas Para todos los equipos Obviamente Subtitulado por Jnkoil